¿Cansado de survivals predecibles con zombies o muchos cubos? ¿Qué te parecería ser un vampiro? Te presento V-Rising, un juego que lleva dos años en acceso anticipado, pero que por fin ha salido oficialmente con su versión 1.0. ¿Cómo os presentaría rápidamente este título? Pues destacando dos grandes facetas. Por un lado sus combates de tipo acción RPG, con ataques básicos, dashes y hechizos. Y por otro lado su aspecto de crafteo y construcción, porque sí, en V-Rising la gran gracia es que podemos acabar levantando un castillo colosal. Todo esto que os voy a mostrar y comentar lo he jugado en PC, pero también saldrá para PlayStation, de hecho, más tarde este año. Por si quieres conocer más te dejo el link en la descripción, pero ya te sigo comentando lo que se viene con esta versión 1.0, que es también un evento de Castlevania en el que nos podremos enfrentar a Simon Belmont. Así que si eres fan de Castlevania, apúntatelo. Este es un juego en el que puedes jugar en servidores de hasta 50 jugadores, pero también puedes jugar solo. Así que puedes marcarte un single player, hostear una partida para plantear una experiencia cooperativa, o incluso puedes meterte por salseo PvP. Parece un MMO y de hecho recuerda en manejo a títulos como Albion Online. Por favor, guárdense los memes. El caso es que está muy guapo, y eso que originalmente no lo conocía. Me llegaron los desarrolladores con el juego, le estuve echando un vistazo y dije, esto tiene chicha. Primero que nada empezamos en pelotas. Despertamos, nos encargamos de unos esqueletillos, pero de poco en poco el juego te va enseñando a craftear y a moverte por el mundo. Lo más importante que tienes que saber de Uber Rising es que te va guiando continuamente desde el principio, con lo que evita que te sientas perdido. Si haces caso a las sencillas misiones que te aparecen en la esquina superior izquierda, vas a acabar sabiéndotelo todo. Las completas avanzas y ya te salen otras nuevas. Esto es oro, porque se hace muy dinámico y no tienes que aguantar un tutorial estricto. Ahora, ya te darás cuenta si lo juegas, pero yo te aviso, cuidado, mucho cuidado con la luz del sol. En apenas 3 segundos te revienta y es complicado esconderse. Es como estar en verano en Madrid, en todo momento de día vamos a buscar la sombrita, y en medida de lo posible vamos a movernos de noche. Como vampiro en este juego, también la sangre es súper importante para nosotros, y si nos quedamos a cero de sangre, la palmamos. Así que sobre todo, escúchame, es muy importante que se la chupes a todo el mundo. Sí, sé cómo ha sonado eso, pero es lo que hay. El caso es que dependiendo de a quién se las succiones, vas a adquirir también diferentes bonificaciones. Velocidad, daño de base, crítico. Y no todos los ejemplares de criaturas aparecen con la misma calidad de sangre, así que podrás encontrar algunos que son mejores que otros. Tienes que buscar un poco para prepararte de cara a aventuras importantes. La verdad es que el mundo se siente grande, muy animado, y resulta que aparte de criaturas tochas, hay más de 40 jefes en este juego. Desde personajes con apariencia sencilla a grandes bicharracos. Pero es que además estos jefes no se quedan necesariamente en una zona. Algunos te los encuentras de paseo. Echad, por ejemplo, un vistazo a este pedazo de encuentro. ¿Quién coño? ¡Arquera del caos! ¡What the fuck! Una polla. A ver, a ver, a ver, a ver. Te me calmas, te me calmas, te me calmas. ¿Vale? ¡Hostias, hostias! ¡Qué mal pinta esto! Pero si es que es nivel 30, me saca 10 niveles. ¿Me estás contando? ¡Guau, guau, 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 guau! No, si todavía me lo curro mucho, a lo mejor lo consigo, pero... ¡Oh, oh, oh! Estamos locos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! 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 ¡Oh, madre mía! Me ha destrozado, ¿eh? ¡Joder! Vale, vale, te me calmas, te me calmas. Bueno, mira, tres lobos, tres lobos. Mordedle el culo. Esa es, esa es, esa es. Vale, vale, no, 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 me está reventando. Me está reventando. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero qué coño, qué puto encuentro era ese. Con eso tenéis un primer ejemplo. La cosa es que para progresar tenemos que ir venciendo a todos estos bosses porque nos van a otorgar recursos, habilidades y hasta nuevos planos para construir guapadas en nuestra base. El jefe más bajo que te puedes llegar a encontrar, por ejemplo, cuando te lo cargas, te permite transformarte en lobo, lo cual viene genial para moverte por el mapa porque tu personaje de normal va pisando huevos. Vamos a verlo. ¿Es el boss? Es el boss, señoras y señores. Lo tenemos. ¡Hostia! ¿Me acabas de esquivar o ha sido casualidad? Cuidado, cuidado, cuidado. No quiero probar el bocado. Ahí está. Te lo has comido. Bueno, parece que tenemos posibilidades. ¡No, no, no! ¡Uy, va! Cuidado con el ataque ese recto ahí. ¡No, no, 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 no! Con cuidado. ¿Vale? Bueno, bueno, bueno. Que me llama todavía más lobos. Vamos a meterle con cuidado. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno. Orbes de salud. Esa está bien. ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¿Te tengo? ¿Te tengo? ¿Puede ser? Bien. Bien, bien. Ahora, ahora. Primer boss. Completado, señoras y señores. Y me quedo con su sangre. Espérate que llega el sol. Vamos a ocultarnos rápido al bosque. ¡Uy, Dios mío, chaval! Vale, pues ahora tenemos la habilidad de convertirnos en lobo. Forma de lobo. Ojo. Y este puede moverse por... El día. Ahí en plan, en mitad de la luz. Vamos a ver. ¡Uy, qué bien! Útil. Muy útil. ¡Ah, no! ¡Ah, ah, ah! ¡El sol! ¡El sol! Me cago en la leche. Yo pensaba que no, pero sí. A ver, vamos más rápidos. Pero el sol nos lo comemos igual. Vale. Ok, bueno, es algo. Es algo. Y de hecho podemos pegar salto. Vale. No, no te frías. No queremos lobo a la brasa. Y pues estos combates molan mogollón. Yo me estuve picando un montón con un personaje que me sacaba como siete niveles. Y al final, porque tenía esos poderes también nigrománticos. Que yo quería conseguir. Aquí lo podéis ver. Vamos, 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 vamos. Cuidado. De momento se ha quedado sin esqueletos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? Explosiones sin más, ¿no? Espero que no pueda castearme más invocaciones. Ah, detengo. Yo creo que podemos, ¿eh? A ver qué coño me da este PJ. Joder. ¡Papá, patín! ¡No! Ahí va. ¡Uf! ¿Dónde coño estás ahora? Venga, dame, dame. Joder. Me he dejado dar y... No. No ha cuadrado bien ahí la... El escudo. De contraataque. No, pero bien. Te la estás comiendo... Rico, Lina, ¿eh? ¡Venga! ¡Nope! Vale. Orbes de salud. Perfecto. Vamos a por ellos. De momento me pillo esto. ¡Dámelo! ¿Dónde estás? ¡Nope! Una buena hostia. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uy! ¡Bah! Más lentos que el caballo del malo, si somos, ¿eh? Y ahora, ¿dónde estás? Venga, dame. Me falta polla. No. Mierda. Otra vez he caído en la misma. Mal timeo. Te voy a apuñalar igual, ¿eh? Tres explosiones al mismo tiempo. Cuatro. Cinco. Venga, venga, venga. Te estás sobrando muchísimo. Vale. Siguiente ubicación. Uy, va, uy, va, uy, va, uy, va. No sé yo, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado ahora. Vamos, vamos, vamos. Me llega uno a ayudar aquí. Un bandido de estos, un humano, lo que sea. Venga. Distrae. Me viene perfecto esto. Es que esto de que el mundo sea así, pues eso, interactivo y tal. Vamos a ver. No, 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 no. ¡No, no! ¡Una polla! Me estás jodiendo. Me estás jodiendo, tío. Lo llevaba, de hecho, bastante bien, pero en un momento me despisté y lo pagué bastante caro. Tal vez también con cierto misclick. El caso es que vi que este personaje era como un poco fuerte para tomármelo de forma así, un poco más tranquila. Y ya me fui a por algo más de mi nivel. Vale, acabo de trackear a otro personaje, a otro boss que parecería más matable, más de mi nivel, nivel 20. Y he llegado a una mina. Voy a ver qué es lo que puedo hacer. De momento, te vas a comer esto. Ahí está. Estos son personajes incluso más sencillos que aquellos esqueletos a los que me he estado enfrentando, que eran de nivel un poco más avanzado. ¡Oh, y va! ¡Redecillas tú! ¿De qué vais? Venga, esa es. Pégame a ver qué tal. De momento, esto es un ejército de humanos al que, bueno, pienso vencer si me dejan, porque de momento no es tan fácil como parecía. Son bastantes. Nada, pero a estos lo reviento. Venga. ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy! ¡Espera, espera, espera, espera! Relax. 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 ¡Mumba! Se convirtió en choca-pick. ¿Vale? Mucho arquero. ¡Uy, va! ¿De qué vas? Un pícaro aquí. Un asesino de estos de combate cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Pues mira, voy a aprovechar para comerte. Te pillo toda la sangre. Y encima 15% de calidad de sangre. Nada mal. Nada mal. De 10 a 15% de daño físico. Vamos a curarnos. Y volvemos a entrar, señoras y señores. Un par de arqueros. A ver si puedo entrar a lo que viene siendo la mina esta. ¿Vale? Fuera de aquí. Y esto me debería de cubrir del sol. Mira, la peña con picos. ¿Los de los picos son esclavos o me van a atacar, tío? ¡Uy, va! Pues ya tenemos la respuesta. No creo que me hagas el suficiente daño ni de coñísima. 2% de calidad de sangre. No espero menos de un tío que está aquí mirando hierro. ¡Uy, va! Casi, chaval. ¡Poma! Vaya bolazo le he metido. A ver qué encuentra aquí dentro. A ver si me he metido en el lugar correcto. A lo mejor no, pero me lo estoy pasando bien. Ah, ya está. Bueno, pero ¿cuánta peña hay aquí? Demasiados amigos. Un stunazo. Venga, sí. Lo que me faltaba. Pa' ti. Ya está. Fuera. Te quedas quieto un rato y te dice más o menos por dónde estará ese objetivo. O sea, si estás andando no te da el coñazo. Pero si te quedas quieto, entonces ves el tufo de la sangre. O sea, estás oliendo la sangre. Está genial. Ese sistema está muy bien porque siempre estás bien guiado, pero no estás continuamente con un cursor ahí molestando, ¿no? Vale, y me imagino que es este, ¿no? Este es el objetivo. Vale, guay. Pues entonces, tenemos aquí un pavo con un pedazo de... ¿Qué es eso? De mazo, de pico. Dios mío. Pues nada. El jefe de los mineros. ¡Hola! ¿Qué coño? No, no. Corre, corre, corre. Vamos a ver el boss este, cómo nos lo hacemos. ¡No! No. Venga, vamos a esquivarlo bien. Espérate un momento, esto para ti. Me voy alejando, te voy metiendo estos ataques y yo creo que bien con eso, ¿no? Uy, va. Oye, tiene rango, ¿eh, el mamón? Vamos a torearlo un poco. Uf. A ver, de salud, con que me aguante menos. Pues bien. ¡Ata! Y también ataca en área. Venga. Pues qué guay. De momento le estoy esquivando. Vale. Otro minero. ¡No! Va sacando todavía más peña de la mina, ¿no? Te hace gracia que ese como dash que tenemos también deja un señuelo. Y hace que la peña se quede atacándote a ese señuelo. Bueno, si no, no sería un puto señuelo, ya me entendéis. Venga. Por la espaldita. De momento, bien, ¿no? Bueno, 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 bueno. Vamos a por un poco más de salud. No está mal. O sea, parece que... Dropean los personajes estos... ¿Cómo es? ¡Ay, va, va! Me ha pegado hoy, ¿eh? ¡Hala, hala, hala, hala! Te me calmas. O sea, dropean salud cuando caen de mitad de... De su saludo. ¿Cómo va esto? Toma, para ti. ¡Uy, va! ¡No, no, 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 no! Creo que voy a utilizar el bloqueo, el escudo. Este del vampiro. Lo voy a acercar. Venga, me... ¡Toma! ¡Ja, ja! Por listo. Nada, me encantan las habilidades del vampiro. Me siento como un auténtico... ¡Mayor Cetus von Karstain! Ven aquí. Ahí está. Casi. Muy bien. Lo tenemos. ¡Ah, ja, ja! Y ahora le extraemos toda la sangre. Eres mío, minero. Vamos a ver qué es lo que me das. A ver qué aprendemos de ti. De momento... Ahí está. Te dejamos muertísimo. Y aparentemente nos deja desbloquear un hechizo. De la rama del caos. Que podría ser uno de estos tres, ¿no parece? Bueno, bueno, bueno. Pues le acabamos de robar todo el hechizazo al minero este. Dejando de lado el tema de los jefes y los combates. El sistema de construcción me pareció muy disfrutable. Me levanté una humilde base a base de roca y madera. Y planteé un aserradero y mesas con las que poder trabajar. Os podéis imaginar que ya con diferentes piezas te pones a refinar elementos. Y bueno, de ahí sacas para avanzar y forjar mejores armas. Que por cierto, dicho sea de paso, en UvRising tienes arco, látigo, pistolas. Me quedaría, eso sí, con las ganas de mostraros un pedazo de castillo. Pero eso ya son muchas más horas en el juego. Así que me tengo que conformar con daros un tour por mi campo vampírico de refugiados. Bueno, quiero mostraros una cosa. Aquí estamos en mi asentamiento. Estamos en mi claim, con mi sangre, al final mi banco de trabajo, mi baúl. Pero fijaos lo que me he metido. Un ataúd. El ataúd te vale para respawnear, te vale para recuperar salud. Pero muy importante, fijaos en una cosa que es de verdad súper, súper relevante. No tengo techo. No tengo techo. Esto está muy lejos todavía de ser una mansión. Entonces cuando llega el día, el sol pega que no veas y te mueres. Te mueres como si fuera cualquier otra parte del mapa. Entonces aquí no estás realmente a salvo y tienes dos opciones. Y es una, salir y dormir entre esos árboles. O meterte al ataúd y aquí sencillamente descansar. Me encantan estas mecánicas. Luego te levantas. Y aquí estamos de vuelta. Fijaos cómo funciona esto. Le acabo de dar suficiente sangre como para que se mantenga el claim. Un total de dos días reales. Dos, de hecho, casi tres días reales. Es que esto se alimenta como si fueran los claims del Life is Feudal. Pues antes en el Life is Feudal echabas basura. Aquí echas sangre, ¿no? De la que estás extraíndo de tus enemigos y demás. La verdad, me alegro mucho de haberos traído esto. Porque he jugado otros juegos del género survival como Ark, Minecraft, Sevens, Day to Die. Pero luego no les doy tanto tiempo. Y sin embargo, es un mundillo que me encanta. Es un tipo de juego que adoro. Es como jugar a los Sims mientras macheteas a la peña. Sin más, aquí os dejo habiendo conocido el que podría ser uno de los mejores survival del momento. De este año 2024. ¿Qué te ha parecido? Déjame un comentario para saberlo. Y nos vemos pronto con mucho más.